¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Batcueva. Chicos, hoy os voy a presentar a alguien. A dos hermanos míos. Y ahora también, dos hermanos vuestros. Dos hijos del sol, de los auténticos. Chicos, vamos a conocer a nuestro hermano Renato, que actualmente está en Chile, y a nuestro amigo Rafael. Muchísimas gracias por enviarme estos vídeos y por ser mis compañeros. Chicos, por eso a nosotros nos encantan los pueblos antiguos, porque es ahí donde está el misterio, y es ahí lo que hay que respetar y venerar. Chicos, prepararos para lo que vais a ver, porque estamos en Tiaguanaco. Bueno, hermano, este lugar, nuestros abuelos, nuestras abuelas, siempre mantenían un lugar como centro energético en tiempos ancestralidades. En este lugar, en el Apu, Piñuani, mi abuela Santusa Pusari, la Santusa, mis bisabuelos, vivieron con esa energía. Venieron a rezar, pedir, agradecer, pedir perdón. Cuando no había la lluvia, venían acá, aquí al Apu, Piñuani, a pedir la abundancia de la semilla, la lluvia. La Isla del Sol, sin agua, sin lluvia, no vive. Tampoco el Diego, no funciona. Por esa razón, ellos vinieron a rezar, a pedir, a agradecer a las montañas, a nuestras huacas, a nuestros apos, a nuestro creador del universo, en todo. Y nuestros antepasados, nuestra cultura aymara, la cultura inca, también lo hicieron de la misma manera. Ellos vinieron aquí nada más que tomar la energía de luz, claridad. La Isla del Sol, para ellos, ha sido muy especial, para todas las culturas. Los aymaras vinieron aquí, los aymaras estuvieron muchos años, vivieron desde muchos, en tiempos de la cultura chihuahuanacota. Acá es un lugar de raíces, ancestralidad, origen aymara. En la nación lupaca, patallajta, es su nombre, ancestralidad. Templo del Sol, la roca sagrada. Es el lugar denominado. Después de la llegada de los españoles, le pusieron el Sol, Isla del Sol, pero su nombre, ancestralidad, es patallajta, yumani. Aranzaya, urinsaya. La nación lupaca, es el nombre del origen aymara. Hallaya, hermano, que este mensaje sea para toda la humanidad en el mundo. Hasta hoy, seguimos manteniendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres. Los hermanos de la Isla del Sol están tranquilos, recibiendo la energía. Hallaya, papacho. Hola, Diego. ¿Qué tal, Guerrero? ¿Cómo te va? Aquí, nada, pasaba para solidarizar, para empatizar, la situación que se está viviendo en este momento. Cosas que nosotros igual ya sabíamos que iban a suceder. El tema es que nunca se sabe el momento exacto de estas cosas. Y, bueno, mandar fucha fuerza. Y yo sé que, bueno, tú ya, imagino que ya tienes alguna noción de preparaciones. Yo a años que, en retiro que hago yo, el empoderamiento me llevo a la gente a la montaña, la vengo preparando para trabajar en sus miedos, sus resistencias, sus limitaciones, un montón de cosas que están la alineadas y ligadas a otras tantas cositas también. En fin, yo creo que tú me entiendes. Cuéntame cómo lo estás viviendo, brother, y cualquier cosa. Aquí estamos para apoyarte. Bueno, te mando un gran abrazo. Gracias, hermano. Yo estaba ahí contigo. En mente y en espíritu. Gracias por enviarme estas imágenes y por compartir este retiro conmigo. Hubo un momento que incluso imaginé poder oler el agua y sentir la tierra debajo de mí. Esto es la esencia del misterio. Esto es un lugar mágico. Chicos, vamos a mandarle todo nuestro apoyo y toda nuestra buena vibra a estas personas que están en lugares mágicos por nosotros, sintiendo de verdad el lugar, haciendo meditaciones donde se hacían hace millones de años en Tiaguanaco. Gracias, hermanos. Yo he estado ahí con vosotros. Si no es en esta vida, es en otra. Pero lo sé. A los hijos del sol nos encantan los pueblos antiguos y la localización es así. Chicos, gracias por mandarme estas imágenes y por tenerme a mí en vuestra cabeza cuando estabais en ese lugar mágico. Eso no lo voy a olvidar. Porque nosotros sabemos que cuando cerramos los ojos estamos allí. Cuando yo os llamo hermanos lo digo de verdad. Gracias por llevarme a Tiaguanaco. Un puño y una garra desde el otro lado del mundo. Pero juntos, juntos, todos somos uno. Un abrazo muy grande para mis dos hermanos. Yo os siento. Os llevo aquí. Os llevo aquí, chicos. Aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias por estas imágenes increíbles. Muchísimas gracias por este retiro espectacular. Y gracias por estar en casa, chicos. Hijos del sol, si somos de los buenos es porque lo valemos. Un puño y una garra. Bueno, hermano, este lugar nuestros abuelos, nuestras abuelas siempre mantenían un lugar como centro energético en tiempos ancestralidades. En este lugar, en el Apu Piñuani, mi abuela Santusa Pusari, la Santusa, mis bisabuelos vivieron con esa energía. Venieron a rezar, pedir, agradecer, pedir perdón. Cuando no había la lluvia, venían acá, aquí a la Apu, Piñuani, a pedir la abundancia de la semilla, la lluvia. La isla del sol, sin agua, sin lluvia, no vive. Tampoco el llego, no funciona. Por esa razón, ellos vinieron a rezar, a pedir, a agradecer a las montañas, a nuestras huacas, a nuestros apos, a nuestro creador del universo, en todo. Y nuestros antepasados, nuestra cultura Aymara, la cultura Inca, también lo hicieron de la misma manera. Ellos vinieron aquí nada más que tomar la energía de luz, claridad. La isla del sol, para ellos, ha sido muy especial, para todas las culturas. Los Aymaras vinieron aquí, los Aymaras estuvieron muchos años, vivieron, desde muchos, en tiempos de la cultura Tijuana Cota. Acá es un lugar de raíces, ancestralidad, origen Aymara. En la nación Lupaca, Patallajta, es su nombre, ancestralidad. Templo del sol, la roca sagrada, es el lugar denominado. Después de la llegada de los españoles, le pusieron el sol, isla del sol, pero su nombre ancestralidad es Patallajta Yumani, Aransaya Urinsaya, la nación Lupaca, es el nombre del origen Aymara. Hayaya, hermano, que este mensaje sea para todos la humanidad en el mundo. Hasta hoy, seguimos manteniendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres. los hermanos de la isla del sol están tranquilos recibiendo la energía. Hayaya, papacho. de la isla, a la isla. ¡Gracias!